Bienvenidos nuevamente a Mega Noob Simulator Este juego donde los noobs no son para nada noobs Sino que son seres ultramamadisimos Que matan pelotocinos Uy, F en el chat por ese pelotocino bebé Muy bien, les quiero contar algo Y es que se supone que este debería haber sido el último video que yo iba a grabar De Mega Noob Simulator para el canal Pero acaba de salir una nueva actualización de Halloween En la que metieron un montón de cosas nuevas Y entre ellas un nuevo jefe El día de hoy iba a matar al último jefe Que me faltaba y listo Hasta aquí va a quedar la serie Pero bueno, tendré que hacer un capítulo nuevo Así que quiero más de 100.000 likes Para traerles el capítulo matando al jefe de Halloween Venga, yo sé que ustedes pueden A ustedes les encanta esta serie Por cierto, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado Los quiero mucho Bueno, ya ha pasado mucho tiempo Desde que subí el primer capítulo de Mega Noob Simulator Así que les voy a hacer un resumen súper rápido En el primer capítulo matamos al primer jefe Que es un pelotocino pequeño Que tiene una pistola Pero es muy peligroso En el segundo capítulo matamos al pelotocino Más mamadísimo de toda la tierra Que vive adentro de una fábrica Y en el tercer capítulo Que fue el video anterior Maté al pelotocino mamadísimo De cuatro brazos Que vive en la galaxia Y el día de hoy me voy a enfrentar Contra uno de los jefes más difíciles Que es el pelotocino emperador Ven para acá Muy bien, en esta nueva actualización de Halloween Que acaban de meter Cambiaron un montón de cosas en el mapa Como por ejemplo ahora el cielo es de color negro Eso me da un poco de cosa Y también pusieron un montón de nuevos objetos Con la temática de Halloween Pusieron este pequeño carro de aquí En el que si entramos podemos ver que hay nuevas mascotas Obviamente con la temática de Halloween Están súper épicas También tenemos nuevos power-ups Miren este power-up de aquí Es como que lanzas dulces Me lo voy a comprar Y ya por último tenemos dos nuevas skins Que la verdad están súper épicas Miren este skin de aquí No tiene cabeza Y wow Este skin de aquí está guapísima Es un esqueletón No Creo que es la skin más cara de todo el juego Cuesta 50 mil cabezas Y me encanta ¿Ustedes qué dicen? ¿Me la compro? Sí, me la voy a comprar Ay, no me alcanza No me lo puedo creer Bueno, voy a tener que conseguir Unas cuantas cabezas de pelotocinos Pues para comprarme ese skin Pero primero les voy a enseñar El nuevo power-up de dulces Que me acabo de comprar Miren eso Lanzas dulces cuando matas un pelotocino Bueno, esto va a ser un poco aburrido Así que nos vemos en un rato Cuando ya tenga las 50 mil cabezas Unos momentos después Bueno, pues ya después de un rato Por fin he conseguido Más de 50 mil cabezas Que necesito para comprar Ese skin súper épica Y de hecho no me tardé tanto tiempo Porque en esta nueva zona Que metieron en el mapa Que es como una especie de cementerio Podemos encontrar unos Noobs mamadísimos Que tienen una calabaza en la cabeza Que cuando los matas Te dejan 60 cabezas Entonces no estuvo tan difícil Conseguir otras 10 mil cabezas Me tardé como unos 10 minutos Toma Muy bien, ahora sí Me voy a teletransportar Para poder comprar Esa épica skin Que quiero de esqueleto Aquí la tenemos Skins Y por qué no También de una vez Voy a comprar este skin Que no tiene cabeza A ver qué tal está Y bueno Primero me voy a poner La skin que no tiene cabeza Vamos a ver qué tal me queda ¿Qué es esto? Parece que tengo un huevo En lugar de cabeza Bueno, la verdad es que Está bastante, bastante épica Muy graciosa ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno Ahora sí Vamos a probar La nueva skin De esqueleto Y wow A la bestia Está súper épica Creo que es la skin Que más me gusta Bueno, no En realidad la skin Que más me gusta Es la de oro Esta es épiquísima Parece que está hecha Para mí Porque soy el chico dorado Bueno, el día de hoy Vamos a ir con esta épica skin Y vamos a matar Al emperador Pelotocino Pero el pequeño problema Es que para poder matarlo Necesito tres vidas Y lamentablemente En este momento Yo solamente tengo dos Y cada vez que reinicias tu vida Pues pierdes toda tu fuerza Cosa que no me gusta Porque me cuesta un montón de trabajo Llegar hasta donde estoy Ay, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer revierte Y vamos a perder toda la fuerza que tengo Que son más de trescientos mil Pero bueno Multiplicar por tres Ahí lo tenemos Y perdemos toda la fuerza No Bueno, pues aquí estoy yo Otra vez sin músculos Otra vez sin fuerza Súper escuálido Este skin se ve súper épica Con el cuerpo más pequeño de todos No sé por qué se ve tan épico Pero bueno Ahora toca el momento Que más pereza me da Y es volver a conseguir Toda la fuerza que tenía Así que vamos a iniciar Matando pelotocinos bebés Ven para acá Toma 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 Me da mucha risa Cómo empiezan a gritar Cuando los empiezas a golpear Ven para acá Conchetumare No corras Ahí estoy viendo otro pelotocino bebé Ven para acá Ven para acá Toma 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 Muérete 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 Ahí está Oh estoy evolucionando Vamos 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 Ahí lo tenemos Ahora estoy cuadrado Ya no estoy escuálido Ven para acá No corras de mí Toma 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 Muere 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 Ahí está Lo matamos Perfecto Muere Cachetada Oh estoy evolucionando Vamos 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 Y Wow Cada vez estoy más mamadísimo Bueno vamos a seguir matando pelotocinos Zape Cachetada Rodillazo Varias bromas malas después Bueno pues ya después de un rato he vuelto a conseguir casi 30 mil de fuerza De hecho no me tardé tanto porque estos nuevos mega pelotocinos que pusieron Pues te dan un montón de fuerza cada vez que los matas y son súper débiles De hecho los mato de dos golpes Y eso está bastante bien porque creo que en esta ocasión no me va a costar tanto trabajo Volver a conseguir toda mi fuerza De hecho en este momento acabo de conseguir 30 mil de fuerza y veamos si con esta fuerza Es posible matar al emperador pelotocino Muy bien ya estoy aquí en el espacio de este lado tenemos el portal Entramos por aquí y nunca había entrado a esta zona de hecho aquí hay pelotocinos Súper mamadísimos que tienen jetpacks Mirenlos están volando Míralo como vuela Míralo como vuela Ok voy a intentar golpear a uno de estos a ver que tan peligrosos son Ven Toma Toma Uy casi no le bajo vida le tengo que pegar muchísimo Mira Toma Tienen bastante pero bastante vida eh Y creo que no me pegan lo cual está bastante bien Pero bueno no le hagamos caso a estos pelotocinos mamadísimos que andan volando De hecho mira ese como baila Míralo 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 como baila Eh 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 Muy bien para entrar a esta zona necesito 25 mil de fuerza Lo cual pues lo supero Y ahora si llegó el momento de la verdad Vamos a matar al pelotocino emperador Oh mira que hay una especie de naves A ver me voy a subir aquí Hmm Me voy en una nave lo cual no entiendo porque esa nave es muchísimo más pequeña que yo Bueno pues ya estoy aquí en la nave principal del pelotocino emperador Y aquí están sus guardaespaldas que me están disparando Vamos a matarlos Toma Toma Muere 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 Me van a matar eh me van a matar Yo mejor los esquivo Corre corre Rodney Corre 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 Y bueno creo que detrás de esta puerta debería estar el jefe final Ahi lo tenemos Perfecto creo que es el eh Donde esta el emperador Ahi esta Es super pequeñito What Rodney esqueleto versus el emperador pelotocino Venga vamos a ver si lo puedo matar Quédate quieto toma A la bestia se puso un escudo Se puso un escudo Que le pasa Venga venga lo voy a golpear Toma Eh que acaba de pasar ahi Que Eh ni siquiera le hice daño Creo que por el simple hecho de yo golpearlo Me mato yo mismo No se por que A ver esto no se puede quedar asi Lo voy a volver a intentar Venimos de este lado Muy bien ahí lo tenemos nuevamente Rápido rápido A ver primero voy a dejar que se ponga su escudo ese Vale perfecto Vamos a ver si el me ataca Atácame ven Atácame golpeame haz algo Ah me lanzo un rayo Eh me esta lanzando rayos Me esta lanzando rayos Cuidado cuidado esquivalos 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 rayos esquivalos rayos Corre 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 Supongo que cuando deje de dispararme Es cuando lo tengo que atacar Me esta disparando ahora bolas de fuego Que le pasa Mira 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 es demasiado lento Disparando eh Ahi esta se esta moviendo Creo que ahora le puedo pegar A ver Ahi esta esta bailando Le tengo que pegar ahora Muere Ay 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 cuidado 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 Me esta disparando sus rayos otra vez Tengo que esquivarlos Me voy a poner De este lado Venga 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 Que no me de que no me de Ah Esta disparando ahora bolas de color azul En cuidado ahi esta En cuanto se ponga a bailar Yo lo empiezo a golpear Ahi esta bailando Corre 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 Golpealo Toma toma Ah me va a matar me va a matar Cuidado 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 Rodney cuidado cuidado Y me mato Bueno creo que es muy mal idea Enfrentarlo con 30 mil de fuerza Ya que cuando lo golpeo Casi no le hago daño Asi que bueno Voy a tener que matar Muchos pelotocinos Asi que nos vemos No se cuanto tiempo Me va a tomar esto Pero nos vemos Algún dia Una deuda con la sociedad Mas tarde Bueno pues ya estoy de regreso Y como pueden ver Estoy super mamadisimo Y nuevamente Ya tengo mas de 300 mil de fuerza De hecho en esta ocasión No me tardé tanto Me tardé como dos horas En volver a conseguir Toda mi fuerza Y eso es Porque investigando un poco Me di cuenta Que las mascotas Te ayudan muchísimo Tienes que equiparte Las mascotas Que necesitas Pues para conseguir Mas fuerza O conseguir mas monedas De hecho me di cuenta Que todas las nuevas Mascotas de Halloween Te aumentan un montón El daño Y creo que si me las equipo Todas Puedo matar muy fácilmente Al emperador pelotocino Asi que bueno Yo voy a proceder En este momento A colocarme todas Las mascotas de Halloween Me voy a poner Esta por aca Esta por aca Esta por aca Todas las mascotas Aumentan un montón El daño Incluso esta de aquí Lanza como una calabaza De fuego Y bueno Vamos a ver Si con 300 mil De fuerza Y todas estas mascotas Equipadas Logro vencer Al emperador pelotocino Venga ya estoy aquí En la nave De hecho estos pelotocinos De aquí que tienen pistolas Me costaba un montón De trabajo matarlos Y ahora los mato De un golpe Asi de mamadisimo estoy Venga venimos de este lado Aqui esta la puerta Y vamos a enfrentarlo Ahi lo tenemos Ropnik ultra mamadisimo Versus el emperador pelotocino Venga la batalla final Primero se pone un escudo Perfecto Y despues me empieza A lanzar rayos Que tengo que esquivar Con mucho cuidado Empezamos a esquivar Sus rayos Ahi lo tenemos Me esta disparando Me esta disparando Corre 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 Eh me dio mucho Me dio mucho Ah venga Aqui se tiene que poner a bailar Toma No me ma Me mato muy rapido Bueno Creo que lo hice mal Lo voy a volver a intentar Vale Eh bueno Ahora si viene la de verdad Me tengo que acercar primero Porque luego Luego que se quita esa burbuja Empieza a bailar Ahi puedo aprovechar Y le puedo meter un golpe Perfecto Y ahora si tengo que empezar A esquivar esos rayos Que me lanza Ahi lo tenemos Venimos de este lado Vale perfecto Venga venga Esos rayos son relativamente Fáciles de esquivar Cuidado 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 Ahi me empezaba A lanzar bolas eléctricas Tengo que esquivarlas Venga venga Despues de eso Se va a empezar a poner a bailar Y le tengo que empezar a pegar Ahi esta Toma Toma Y toma Perfecto Le quito un montón de vida Cuidado 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 Ronnie Cuidado Cuidado Corre Corre Me esta dando mucho Me hizo mucho daño Me quito casi la mitad de la vida Cuidado Cuidado con esas bolas de fuego Vamos 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 Ronnie Vamos si se puede Ahi esta Pone su esfera Ahi le voy a empezar a pegar Toma 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 Yo creo que lo mato Yo creo que lo mato Lo mate Let's go Ahi lo tenemos Se esta muriendo Y se murio Pobrecito Y ahora yo soy el emperador Ahora yo soy el emperador Bueno pues lo he logrado He derrotado al emperador Pelotocino Y al parecer Ahora el emperador Soy yo Les recuerdo que todavía Me falta matar Un jefe Que acaban de meter Con la nueva actualizacion De halloween Que al parecer Esta detras de esta puerta Que necesito Mas de 5 vidas Para poder entrar Eso va a estar un poco Complicado la verdad Asi que si quieren Ese video No se les va a olvidar Dejarle su like Y obviamente Suscribirse Con la campanita activada Tambien les quiero recordar Que pueden utilizar El codigo roti A la hora de comprar Su robux O de comprar premium Y de esa forma Pues apoyan A que yo pueda comer Y bueno Tambien los quiero invitar A que se unan A mi servidor de discord Por el donde pueden encontrar A otros doraditos Pues para jugar Ya sea Roblox Minecraft O lo que ustedes quieran Si te quieres unir A mi servidor de discord Lo vas a tener Acá abajo en la descripción Recuerda seguir las reglas Y verificarte Y tambien te quiero invitar A que vayas Y me sigas En mis redes sociales Que las vas a tener Aqui en pantalla Por ahi me puedes contactar Mandar dibujos O lo que ustedes quieran Y sin nada mas que decir Ya lo saben Yo soy Rodney El Chico Dorado Y nos vemos En la proxima Adios Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil